No tiene ningun sentido No tiene ningun sentido Está así en el sistema Vean como van los demás Toda la lección Pienso que es el sistema Vean como se ve animado el coche No entiendo No, me he salido Me he salido Me he salido? A ver Wow, pero creo que me he cambiado de... No sé qué ha pasado ahí No creo que voy a alcanzar Dime 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 Por favor! Por favor! Por favor! Por favor! Por favor! pasó por ahí! Yo estoy mintiendo! Por favor!! es que no quiero más no quiero no quiero más de verdad me está poniendo nerviosísima venga por favor no te caigan solo queda una vuelta solo queda una vuelta venga por favor como coja Luke no ha sido horrible es que ha sido horrible es que no he intentado de verdad o sea esto debería ser perdido suerte he tenido madre mía flipado pero nos ha costado horroroso esto